amigos cómo están muy buenas tardes bienvenidos a un nuevo vídeo de los postres de carmelita antes de empezar les quiero mandar muchos saludos a todos ustedes que me están viendo muchísimas gracias por estar viendo este vídeo el día de hoy voy a preparar una rica agua de leche con melón entonces en estos momentos voy a empezar vamos a empezar primero les quería decir que para preparar esta rica agua de melón hay varias formas de preparar podemos hacerlo con leche como yo lo voy a hacer y también lo vamos a hacer también puede ser con agua nada más con agua ok entonces vamos a empezar el ingrediente principal es un melón depende de usted si le quiere poner un melón o le quiere poner medio melón dependiendo la cantidad yo le voy a poner medio medio melón aquí tengo dos tazas de leche de leche como de vaca usted le pueden poner la leche de su preferencia o también le pueden poner leche libre de lactosa media taza de leche evaporada para endulzar aquí tengo leche condensada le puede poner leche condensada a su gusto yo le voy a poner nada más un cuartito de tarro de leche condensada o también le puede poner endulcorante o también azúcar a su gusto una cucharada de vainilla y si usted gusta le puede poner un poquito más depende ya de usted un litro de líquido o ya también depende de usted si le quiere poner un poquito más de litro y por supuesto también al final le vamos a poner hielo y si lo quiere bien amarillito le puede poner unas gotitas de colorante colorante vegetal entonces ahorita vamos a empezar ya debemos tener listo también una licuadora porque el melón vamos a licuar ok entonces vamos a cortar el melón corte el melón ahora sí voy a pelar y voy a sacar las semillas vamos retirando todas las semillas y vamos a pelar ahora cortamos el melón el melón ya picado lo voy a poner en una licuadora y una taza de líquido voy a licuar por un minuto ya está licuado aquí tengo una jarrita o un depósito de vidrio voy a poner las dos tazas de leche de vaca o leche de su preferencia una taza de leche evaporada la cucharada de vainilla yo le voy a poner un cuarto de lata de leche condensada usted ya le he dicho que le puede poner endulcorante o también le puede poner azúcar a mí en caso de que me falte leche condensada aquí ya no le voy a poner leche condensada le voy a poner endulcorante aquí voy a poner el melón licuado no se cuela este este meloncito porque si no se van todas sus vitaminas al final vamos a poner el litro de líquido ahora sí vamos a dar vuelta juntamos muy bien todos estos ingredientes y esto va a quedar riquísimo esta agua de melón y antes de tomar esta rica agua de melón si mire así me quedo no me quedo muy blanca ni muy amarilla entonces si usted gusta le pone las gotitas de colorante voy a poner unas gotitas ya nada más le puse unas cinco gotitas y voy a juntar esto miren así va quedando y voy a poner por último unos trocitos de hielo esto es una agüita de melón hecho en casita bien sabrosa antes de despedirme amigos miren aquí tengo la agüita de melón está bien sabrosa riquísima y aquí me serví un vasito vamos a tomar agüita de melón antes de despedirme está cremosita no tiene mucha leche condensada está muy bien está esta rica agua de melón bueno amigos ahora sí me despido si te gusta este vídeo comparte suscríbete comenta y sobre todo regálame un like nos vemos amigos hasta un próximo vídeo de los postres de carmelita bye saludos para claudia gómez para jenny gamboa bye amigas